¿Qué es la ecuación diferencial? Por lo tanto decimos esto para acá y el x para allá, entonces me va a quedar así, ahí, y esto me queda de esa forma. O sea, lo que hice en esa ecuación fue multiplicar por 1 partido por x y multiplicar por 1 partido por 1 en mi cuadrado. Entonces ahí me queda la separación de variables. Y ahora que sucede eso, podemos integrar. Entonces me va a quedar la integral de 1 partido por x en dx, va a ser igual a la integral de 1 partido por 1 más y cuadrado en dx. Ahora, ambas integrales son inmediatas. Esta es la integral de logaritmo natural de x y esta es la integral de acuadangente de y. Y esto le agrego una constante. Ahora, le vamos a hacer un arreglo de esa solución, para no dejarla así, de esa forma. Entonces vamos a decir, logaritmo natural de x va a ser igual a la tangente de y más c. Vamos a sumar el arreglo de x, que es menos c. Entonces me va a quedar menos c más logaritmo de x, va a ser igual a la tangente de y. Pero, como esto es una constante, decir menos c es lo mismo que decir c, que es otra constante. Entonces, más logaritmo natural de x va a ser igual a la tangente de y. Ahora, decir c es lo mismo que decir logaritmo natural de c, porque también esto es una constante. Entonces decimos logaritmo natural de x es la tangente de y. Ahora, por propiedad del logaritmo, esto es lo mismo que el logaritmo de c por x. Y eso va a ser igual a la tangente de y. Y por último, lo que podemos hacer es aplicar tangente a esa expresión, para dejar despejada la y. Entonces me queda tangente de logaritmo natural de c por x va a ser igual a tangente de a tangente de y. Pero si nosotros aplicamos tangente de la cotangente, sabemos que aquí nos va a quedar y es igual a tangente de logaritmo natural de c por x. Por lo tanto, ahí tenemos finalmente la solución para la ecuación diferencial por el método de separación de variables.